La noticia de la semana, del mes y si tantito me apuro de unos días más, es la probable renuncia de Margarita Zavala al partido Acción Nacional, partido en el que ha militado durante los últimos 34 años de su vida. Margarita ya no soporta a Ricardo Anaya, que se ha convertido en dueño de ese partido y los choques son demasiado frontales y bueno pues Margarita en cuestión de horas muy probablemente diga adiós al pan. Pero si se va Margarita realmente cometería uno de los errores más graves de su vida política y déjeme decirle por qué. Margarita también quiere la candidatura a la presidencia de la república y si se apoya en un partido de los llamados pequeños pues no tendrá de ninguna manera la infraestructura económica sobre todo que le daría ser candidata del pan. Si se va como candidata independiente resultaría peor. Alguien me dirá oye espérate el bronco ganó la gubernatura de Nuevo León siendo independiente y eso es en efecto cierto pero el bronco ganó con el apoyo de la mayoría de los hombres de empresa, de la mayoría de los industriales de Monterrey que son dueños de pues la mitad de México y hasta de un poquito más. En el caso de Margarita Zavala no creo que haya muchos hombres de empresa que la apoyaran con el peso de una campaña política que le dieran las cantidades de dinero que va a necesitar esa campaña para ganar la presidencia de la república. Entonces desde ahorita por eso estoy comentándole a usted que Margarita cometería un error sin el peso y el apoyo económico que tiene que tendría en su actual partido que es el pan Margarita simplemente es candidata a quedarse en la orilla. En el caso de Ricardo Anaya bueno pues el joven Inverbe se está frotando las manos ante la inminente salida de su rival pero si piensa que va a ganar la presidencia de la república está mal el chamaco créame usted que está mal. Mi tesis es que el pan se va a caer hasta el tercer lugar y la lucha por la presidencia va a ser entre el candidato del PRI que evidentemente va a presentar un candidato muy fuerte bueno y el que se está convirtiendo en eterno candidato a la presidencia que es Andrés Manuel López Obrador al chamaco Anaya mándelo usted al tercer lugar con Todi que este se unió a un frente ciudadano que de ciudadano no tiene nada. Le repito esa es mi tesis probablemente esté equivocada pero pero la voy a sostener hasta el día de las elecciones y nos vemos un día después a ver si en efecto tuve la razón o quien este la tuvo fue como siempre usted que eso me dará mucho gusto. Yo soy Bernardo Gutiérrez y lo invito a leer en mi columna desde el café en donde abordaré este tema. Le agradezco su atención y hasta pronto. ¡Gracias!